más videos, fíjese que, qué extraño esto de la política mexicana, yo nunca había visto esto, sí me podrán decir el que nada debe nada teme, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibe, luego de que nuestro amigo Jorge Armando Rocha publicara un tweet, exhibe al candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León por el reparto o la compra de votos a través de estas tarjetas rosa, de vota por mí hoy y mañana te paso una lana. ¿Y qué hace el candidato del PRI, Adrián de la Garza, cuando se anuncia una carpeta de investigación desde la Fiscalía General de la República, que además podría llevarlo a prisión por presuntos delitos electorales? Uno se imaginaría, no sé, se va a reunir con sus abogados, va a dar una conferencia de prensa chingona para ponerle en su madre al fiscal Alejandro Herz Manero, qué sé yo, ¿no? El muy cabrón se fue a Washington de gira, no sé si de gira artística o no, no sé, pero se fue a Washington, Adrián de la Garza, y se fue con Ildefonso Guajardo, ¿se acuerda del exsecretario en tiempos del copetón Peña Nieto? Bueno, pues se fueron a Washington y desde Washington anda publicando estos videítos pedorros, Adrián de la Garza, el todavía candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Oiga, don Adrián, ¿pagó con tarjetas rosa su vuelo a Washington? Just kidding. Solo bromeando como decimos en inglés. Hola, muy buenos días a todos. Ya estamos rumbo a Washington, como se los anticipé hace algunos días, donde voy a tener varias reuniones, que estoy seguro que van a salir cosas muy positivas para Nuevo León. Estamos pendientes, llegando allá a la ciudad de Washington, me estaré reportando y les estaré informando de todo lo que vamos a estar haciendo. Ánimo. Bueno, pues saliendo del Capitolio, el honorable candidato del PRI, que dice que va a ganar por no sé cuántos puntos y que no sé qué cosas, dijo que iba saliendo del Capitolio, saliendo del Capitolio y habló. No sé si tenemos imágenes o mensaje de Adrián de la Garza saliendo del Capitolio, pero, pero a ver, vamos a mostrarle a nuestra gente, mi querida Ceci. La pregunta es con quién se reuniría. Me lleva la chingada. Ahí saliendo del Capitolio y hoy me entero. Híjole, tenía que ser Vicente el cabrón, que también Adrián de la Garza se reunió con un congresista demócrata de nombre Vicente. Vicente González, no se confunda. Oye, ¿dónde andaba Adrián, Adrián de la Garza? Andaba en Washington con quién? Con Vicente. ¿Qué Vicente? Vicente Fernández. No, con un pendejo que se llama Vicente González y no sé qué chingados andan haciendo. Muéstrenme los videos, muchachos, no sean malos para que la gente vea, escuche, sea testigo de estos encuentros de Adrián de la Garza. Suéltemelo, pues, Ceci. No me, no se haga tanto del rogar, Ceci Vega. Suélteme los videos. Ahí está. Estoy aquí hoy con un amigo, Adrián de la Garza, que nos vino a visitar para hablar de temas que son tan importantes para nuestra región, de los dos lados de la frontera. ¿Cómo podemos conseguir más vacunas para nuestros amigos y familiares del lado sur de la frontera? ¿Y cómo podemos conseguir seguridad para abrir nuestros puentes y abrir más comercio turístico y de productos de una manera segura? Ya lo voy a platicar más adelante con Abraham Mendieta este videíto, pero la neta lo veo a la distancia. No sé si ya me están. Me cambié de lentes hoy. No sé si se un buen día. No sé si se ha ido. No sé si se ha ido. No sé si se ha ido. No sé si se ha ido.